¡Se abre el paso! ¡No se abre el paso! ¡Se suben la braza! ¡Se suben la braza! ¡Se va a ir la braza! ¡Alema la bala! ¡Alema la bala! ¡Alema la bala! ¡Tres poquitos! ¡No les salen un poquito amigos! ¡Que se hace el paso! ¡Que se hace el paso! ¡Viene el paso y yo te regalo el primero! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! Uh, suaja, 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 suaja... Uh, chica, suaja, suaja, suaja... ¡Venga, tú hasta noche del mar! Suaga, suaga, suaga que más, favor. Suaga, suaga, cuaga, eh. ¡Se suaga, suaga, suaga! ¡Venga, Suaga! ¡Venga, yo te decorative! Que se hace el rojo para bailar con nosotros. ¡De dinero pues el 그리고 ganze tipo Juanito para el suscribirán más pasadas. ¡Suscríbete al canal!